¿Qué es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas? Dentro de los beneficios que aporta la especie de pinabete está la protección a las fuentes de agua, la leña, la madera y también es parte de todo este entorno y el paisaje de aquí, los bosques de Totonicapán y de Guatemala. Como guardarrecursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas nuestro deber es conservar, proteger los recursos naturales de Totonicapán. En este plan pinabete tenemos actividades juntamente con DIPRONA para evitar el corte, tráfico, transporte ilegal de ramillas de pinabete aquí en el departamento de Totonicapán. El trabajo coordinado que se ha venido realizando durante años ha venido dado resultados. Los datos estadísticos nos demuestran que ha venido minimizando la venta, el trasiego y el transporte de las ramillas de pinabete. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.